Bandeando.com.m Como podrán ver se acaba de bajar del escenario Saúl El Jaguar y una vez más estamos con la banda Nuestros carnalitos tuvimos una entrevista en lo que fue la Monumental de Chalco para Bandeando.com.mx Y una vez más tenemos estos tipazos que de verdad, aparte de que Jaguar es un tipazo, la gente que lo respeta son más Carnalito, ¿cómo han estado? Muy bien, estamos muy contentos otra vez de volver aquí al Estado de México Ahora estamos en Chochimilco, les enviamos saludos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos Para todos ustedes saludos de parte de la banda Gabana, de Saúl El Jaguar Pues bueno, como ustedes ven, estamos aquí acabando de tocar Y pues enviándoles todos los saludos a la gente que está detrás de todos sus compus, a través del internet Enviándoles saludos a todos ellos, que gracias a ellos pues aquí estamos Enviándoles, eh, enviándoles, eh, enviándoles, perdón, eh, todo el cariño y el afecto para todos ustedes que nos vayan a traer de... Como te repetí hace ratito, aparte de que Salud es un tipazo, ustedes son unos tipazos Gracias, gracias La vez de la Monumental se portaron poca madre con nosotros, con lo que fue la gente de Bandeando.com.mx De verdad les damos muchas gracias, tienen un pinche... Es una bandota poca madre, que de verdad si estuvieran solos, armarían igual que como si estuvieran con el Jaguar Y no es porque esté el Jaguar, de verdad, mi Jaguar, mi respeto, aparte de que es padrino del programa Falcón Gattacharte Rebeldemente Junior, estos tipos son unos cabrones que tocan en el escenario impresionante Así que caralito, les dejo las cámaras para que se presenten, nos digan que instrumento toca Para que la gente de Bandeando.com.m que se conozca lo que es la bandida Hola que tal, soy Rodolfo y toco trombola Hola que tal, Ramses y toco tambora Hola que tal, soy Pablo y toco trompeta Hola que tal, soy Raúl y toco trompeta Hola que tal, soy Fabián, toco las tarolas aquí en la banda Gabbana Y pues este, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos dan Y pues ahí estamos, enviándole todo el cariño y todo el saludo a la gente que nos está viendo